La Asamblea de Derechos Humanos se refirió al caso de esta reclusa que gozaba de un beneficio que no le correspondía por ley. Y me extraña de que para unas hay y para otras no. La muchacha sí se ha portado bien, dice que ha tenido su premio, pero que gozan de ese beneficio, es verdad. Pero no para salir a cualquier parte, ni tampoco para lugares nocturnos, ni para darse la vida afuera. Si no, para hacer un trámite y luego entrar otra vez, porque ella no está libre de la sentencia que tiene de 30 años. Nosotros vemos que hay mucha tolerancia, ¿no? Y en esa tolerancia se pierde, ¿no? La compostura, el accionar y ya se acaba. Tiene que salir solamente para una cosa que se le ha otorgado, salga a hacer trámite y otra vez vuelva. Y no que se dé la vida afuera de... como si ella ya haya logrado su propósito.